El sol ando lombo, lombo detrás El sol ando lombo, lombo detrás El sol ando lombo, lombo detrás Lombo detrás Busque el compag Einsatz Música En un año, como decía, muy difícil que hemos tenido para apoyarla. Demostrando que cuando hay ganas y buen hacer, los resultados están en la vista, son extraordinarios. Nosotros desde FEDAD apoyamos esta labor también porque creemos que es muy importante apoyar las tradiciones. Las tradiciones, nuestra cultura, nuestra etnografía. Sin eso, un pueblo tiene su identidad. Decirles que vamos a seguir apostando en el futuro por esta muestra, que eso está garantizado y que si podemos la vamos a impulsar entre todos. Y que además esto ya ha roto fronteras y ya no solo participa el noroeste o la isla de Gran Canaria, sino que todavía tenemos cinco islas representadas en la muestra. De héroes, aquí cobra todo el sentido del mundo. La verdad que hay que tener muchos arrestos como docentes y como alumnos o alumnas para ponerse tal y como están las cosas hoy en día detrás de una cámara y sacar cosas tan valientes y tan orgánicas, como se dice en el cine, tan llenas de verdad, como lo que hemos visto hoy aquí. Así que desde aquí, primero que nada, con más profunda enhorabuena y un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero agradecer que tenemos que dar las gracias, las gracias así en mayúsculas, para celebrar nuestro Día de Canarias con el broche musical y desearle, desde el equipo pedagógico del CER. ¡Feliz Día de Canarias! ¡Aplausos! Profes con mucha ilusión, llevaré a la escuela para que fuera en Canarias una infancia para donde queda. ¡Aplausos! Gracias.